¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, Tucker, come on. Look at this! Oh! Hey! This is a big one. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Deeped, 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 oh yeah. Deeped! Okay, come on categories! Deeped, Deeped! ¡Gracias! 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 ¡Sus! ¡Gracias! 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 ¡Dustin and Alex! 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 ¡Dufuera, deb第一個 lejos! ¡Dum ¡Gracias! ¡Gracias, chicas, chicas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias alert! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡No, no, 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 no! ¡Rebound! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y dale a like que te pfffaen! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Andoffrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollrollroll ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!